No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. Dios mío, desnudo y que no verás mi arte. No sé, Dios mío.